Esta noche entra a la jaula buscando mantenerse invicto a nivel profesional con 3 victorias ¡Iván el Titán Tena! Entra por séptima ocasión a la jaula con 3 victorias y 3 derrotas ¡Geraldo Rosa Almonte! Impresionante lo que acabamos de observar ¡El golpe fue sensacional! ¡Tremendo derechazo Lizzi Cacinelli! ¡Qué manera de arrancar ese combate! Fuegos artificiales de una vez en la jaula y esa derecha vino con todo Pube Así es, impresionante volado derecha que conecta Iván Tena Desde la pelea pasada nos tiene acostumbrados que sale después del campanazo con todo Leo Sí, y así es como debe de ser ¿no Pube? Así es, no hay que perdonar nada Aquí estamos viendo buen intercambio, buen intento de derribo por parte de Gerardo Almonte Pero mejor la defensa de Iván Tena hasta el momento Así es que aquí no se perdona absolutamente nada Por lo pronto, en los jueces, uno de ellos Ricardo Celis, el juez de hierro Eso ya contó, estoy seguro ¡Tremenda manera de estallar! Es sensacional como se están dando en el epicentro de este campo de batalla en la jaula de combate global Iván Tena a base de velocidad y siendo más efectivo a la hora de lanzar los golpes Cacinelli Y tirando los volados que llevan toda la potencia de este mundo Por supuesto, Iván quiere acabarla rápido y Gerardo quiere aguantar porque recordemos que la última se acabó en el primer round Y no necesita otra derrota de esa forma, necesita tratar de plantear su combate Así es, y está haciendo lo propio, llevando la pelea, tratando de llevar la pelea a Razelona Incomodando en su efecto a Iván Tena Y no es quitarle mérito a Gerardo, sino es más la garra con la que entró Iván Y esos volados de derecha impresionantes que ha conectado Hay que aplaudir el corazón de Gerardo Almonte hasta el momento Efectivamente, Iván Tena, un hombre que ha madurado desde su debut en 2019 Que ahora vean nada más, lo mandan directamente hacia el enlonado Tremendo derribo por parte del hombre de República Dominicana Que está buscando su cuarta victoria, Lindsay Cassinelli Haciendo o buscando hacer su pelea tal y como lo decía Pube Porque sabe que arriba no puede ponerse a intercambiar Los volados de Iván están viniendo con veneno puro Y vamos a ver Así es, Iván intenta pasarle ahí la guardia Pero hasta el momento buena defensiva por parte del dominicano Que está con la cara viendo hacia las lámparas Pero Iván Tena, ¿qué es lo que pasa? O sea, tiene que seguir golpeando de esta manera Pube Así es, él está aprovechando muy bien la posición Esto se desarrolla a partir de un error de Gerardo Almonte Que se precipita poquito al querer tomar la espalda Iván defiende muy bien, le da la vuelta a la posición En estos momentos se encuentra dentro de la guardia Y está aprovechando muy bien Conectando esos codazos y esos golpes en ground and pound Con mucha potencia Y esos codazos llegan a ser hasta navajazos a veces O sea, te iba a decir, no solamente los golpes Está utilizando todo tipo de armas en ese momento Ahora, Gerardo, tratando Estaba intentando una barra de brazo Pero bien defendida por parte Bien ubicada primero y bien defendida con esa postura Por Iván Tena Y sigue marcando bastante daño con esos codos Como bien lo mencionabas, Leo No necesitan ser muchas veces muy duros El codo es muy filoso Y con cualquier razoncito a veces es suficiente para una cortada Así es que atención tremenda la toma Zenita, la toma desde todo lo alto Recuerden que vamos a 89 países Saludos a cada uno de ustedes Gracias por formar parte de la comunidad de combate global Vean nada más, intenta ahí con la guillotina Hay un buen movimiento defensivo hasta el momento, Pube Así es, bien identificada y bien defendida también por Gerardo Almonte Sin embargo, le permite avanzar a una posición bastante dominante Como lo es casi casi el norte a sur Prefirió irse a la posición de 100 kilos Vamos a ver qué decide hacer aquí Iván Tena Si dejar que se ponga de pie o seguir atacando esa guillotina Parece un demonio de Tasmania, Iván Lo intenta por todos lados Con la sumisión, con los golpes Hasta inclusive utilizando la misma fuerza de Gerardo en su contra Así es, vean nada más Tremendo derechazo cruzado por parte de este que es Iván Tena Que marcha invicto El hombre de azul con vivos en blanco Una vez más el intercambio en todo lo alto Menos de un minuto Para que se nos vaya El primer episodio Tiene que subir la guardia Es lo que iba a decir el dominicano La ha bajado Aprovecha para aterrizar la derecha Este que es Iván Tena, Pube Sin embargo creo que Iván se precipita poquito, Leo Ya lo tiene en muy mal estado Muy lastimado En mi opinión debería dejar que se parara La verdad para intentar terminar la pelea Ahí le está dando solamente oportunidad de recuperarse Y de atacar y de trabajar el jiu-jitsu de Gerardo Y lo que me ha quedado claro es que la quijada de Gerardo es de mula Porque ha recibido dos golpes netos Y sin embargo sigue en el combate Mucha quijada y mucho corazón Mucha quijada Sigue, sigue, sigue Y quién sabe si se irá Vean nada más Termina el primero El MMA No hay nada escrito Lo dice el Pube Nose El Pube Nose Arroba Pube Nose Sigan a nuestro especialista Por favor en todas las redes sociales Facebook, Instagram y hasta en Tinder Así es, bien lo mencionaba El MMA es bastante impredecible Veo bien a Gerardo Concentrado Sin embargo Hay que hablar de ese primer round Leo Que muy probablemente Estemos hablando de un 10-8 Probablemente hubo Hubo demasiado Demasiada Autoridad por parte del mexicano El clásico 1-2 Y estamos a nada de ver el score de los jueces Este es el Open Scoring Casinelli Sí, sabemos perfectamente Cómo va la pelea Lo que usted ve No es una suposición Es conciso Lo que han visto los jueces Y los tres Le han dado el round 10-9 A Iván Tena Así que no No fue el 10-8 Que ustedes esperaban Pero sí Contundente los tres No podía ser de otra manera Así es Yo también me quedo con el 10-9 Seguramente puso el juez de hierro Ricardo Celis Que usted observe En estos momentos al fondo Qué buena derecha Que buena derecha que tiene Iván Entra Entra con una facilidad Además de que viene con poder ¿No? Así es Como cuchillo en mantequilla Y también cuando lo combinó Ahora con esos rodillazos Mientras tanto El de República Dominicana Intenta con la patada diestra Después con la zurda En dos ocasiones No den el objetivo Iván Tena haciendo Muy buena pelea Hasta el momento Intenta algo extra No solo en el striking Solo no en el intercambio Sino este hombre De República Dominicana Intenta llevarse Hacia la zona De la lona Pubenos Así es Ha intentado En varias ocasiones Llevar la pelea Arras de lona Pero ha sido mejor La defensa De Iván Tena Siempre bien atento Defendiendo En su momento Cuando lo llevó la lona También tomó Ventaja de la posición Y en el clinch Está conectando Esos codos De manera muy contundente También Leo Así es papá Tres minutos Es lo que está marcando Ajá Entró a esa izquierda Cuidado Iván no se puede descuidar Bajando la guardia Ahí lo pescó Con un ganchito de izquierda Que no iba con mucha potencia Pero No puede confiarse Pube Me parece que a pesar De que sabe Que está dominando la pelea Necesita seguir siendo Muy certero A la hora de tirar Y protegerse Así es Y cuidar también la energía Ese primer round Fue de bastante intercambio De bastante Un ritmo muy muy alto Manejaron Entonces hay que ser pacientes Como lo comentaba Viendo el primer round En ese último knockdown Que tuvo Para mi opinión Debió haber dado Un paso para atrás Esperar a que Redolmonte Se pusiera de pie Y tratar de terminar La pelea de esa manera Y ya están malas condiciones Sea tensión Estas son muy malas condiciones El de República Dominicana Observen esa mano Como está directamente Esto tiene que llegar El que imparte justicia Sí A separar los aplausos Cuarta victoria En la carrera Para Iván Tena Fue el vencedor Por knockout técnico Y aún invicto El titán Iván Tena ¡Ajá! 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 ¡Ajá!